¿Estui? ¿Crees que Mort entró accidentalmente en la máquina del tiempo? Sí, supongo que es posible. Preguntamosle a Rick Moran y a coro de la tiendita de los horrores. ¡Garum! Vi a un pelirrojo pasar hace como una hora. ¡Mort, el judío! Parecía tener prisa y su gesto era de dolor. De hacer polvo. ¡Sharum, virum, virum! Y se metió en aquella caja y de pronto hubo un gran destello de luz. ¡Fue cuando viajó en el tiempo! ¡Suscríbete al canal!